y como decía confirmado amelia alcántara regresa al edificio rojo guau qué novedad el cio de alofoque media group de noticias santiago matías confirmó el regreso de la comunicadora y modelo amelia alcántara a el edificio rojo otros regresos después de otra salida y expulsión bueno una novela que entre estos dos que pues no va a parar nunca así que vamos a verlo y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve ahí está le dio un jugoso contrato melia qué noticia guau no imagínate pero sería para sin filtro que ya vuelve o yo creo que para los foques que ya va estoy pronosticando eso anotarlo a grabarlo así yo pienso lo mismo yo pienso acá para los foques muchas felicidades para amelia que es un contrato jugoso que le dio a los foques ya no está bien eso no seleccionamos nada con en el país con esa noticia pero está bien por ella y para su bolsillo y me imagino que sus familiares logro personal si santiago le va de una moña sólo noticias son un logro personal de eso no no veo la aleluya de eso porque era algo que se venía a venir un marketing cuando viene a ver para meter a los foques radio de pasarla de sin filtro a los foques radio y hay que hacer su marketing donde están los colaboradores de santiago que le hago un llamado a santiago matí a villalona hay que poner su por ciento porque villalona se encarga de jala tú esa noticia entonces la noticia que tan tan destinada a no corre usted a quienes iba a usted se encarga de regala villalona usted que poner un por ciento usted está trabajando más de mucha gente en alofoque para alofoque y no está generando nada pero no te trabaja más que chicos pero si no pero el chico sabe aparte no habla no es una botella pero santiago lo dice que chicos santi una botella privada la primera empresa privada que tiene una botella así porque no habla sabrá botella de santiago tiene entonces usted se faja porque usted todo lo que pasen a los foques que fulana se fue de fulana se va de fulana dijo que usted siempre dale un camarazo para que santiago lo vea para que lo vea no yo no soy yo soy un muñeco que representa villalona de amelia vuelve a los foques no me entiendes que hacemos con eso el hombre se encarga de traer lo que hicimos se merece una botella hace más que chicos pero si a los foques se puede investigar le da su funda porque acá los boca a veces hace uno disparate que hoy enfoca lo que lo mande así no tenemos una vaina y para que te meta y no pase algo a nosotros porque tú no voy a trabajar ya regresando el tema aquí de amelia como tú dices que es un marketing dicen que es un marketing verdad esto de de amelia según tú pero entonces ese marketing ha durado demasiado y ha involucrado a dos compañías por así decirlo que son de alofoque y la compañía del win entonces como pasó la otra ocasión que vivimos jose martínez brito que él se fue de alofoque y volvió para atrás entonces quedó muy mal entonces aquí va a quedar más amelia también porque que óyeme si tú te vas claro los puestos no son esternos claro que sí hay que entenderlo pero si tú te vas de una empresa por y de la forma en la que no te fuiste entonces y tú te vas a la competencia que sólo dijimos aquí que sería para donde el único por ahí y entonces ahora vuelve para atrás donde alofoque a qué o sea aquí por qué pero como tú dices yo yo también creo que va para donde para el programa principal de alofoque music el programa de principal de alofoque de santiago matías y que va a pasar ahí con vital y entonces porque vital y la cara femenina ese programa a donde alofoque si no que se cuide si no está dándole ya de vista vital y tabú y no no vital ya su trabajo pero si entra si entra me la canta la de amelia canta y vital y para ese show de alofoque yo creo que yo votaría por amelia y se queda fuera vital y en sí filtro porque ella muy bien o no ella muy bien pero vital y atención aquí vital y muy bien ella fluye de todo pero lo de vital y con una más funciona con caro brito entiende y chisme de ella y ese sonido y la vaina ya está muy bien su boceadera su baile le han dado la oportunidad pero realmente en el tiempo que ya tienen alofoque yo no he visto ese grande ese gran aporte que ya ha hecho a los foques radio realmente ella cae bien para mí ella cae bien no ya está todo porque ya está todo ya está bien pero pero adelante a para yo si me ponen a elegir de amelia canta la vital y para el programa de alofoque radio yo me quedo con amelia yo creo que tiene que haber dos mujeres pienso y así porque también ahora habría que sacar porque ella está a mesa no cabe todo el mundo y la navi no sea lamentablemente de abrir porque de la comunicación no hace nada él no hace nada también pero nada otra cosa también lo que iba que iba en esa línea de amelia de amelia y vital y santiago matéa pero nada pero nada alofoque y amelia ustedes ustedes son famosos ustedes son del medio ustedes resuelven con su estilo y vamos a ver cómo sigue la novela entre ellos 2 sí sí vamos a ver qué pasa de aquí para allá pero yo pero no tengo que la baja contra etapa los foques o yo no creo que a los foques cree que cree ponga se ponga a crear otro programa porque ella tiene demasiado programa dentro del edificio de la plataforma pero vamos quizá para pero puede llenar para su espacio sabes que él tiene un canal entonces no no es que ya me lea me lea en un estudio aparte por ahí no hay que amelia no porque lograr la cabina la usa no porque no por la cabina la usa muchísimas veces que hay demasiado programa ahora ahora una cuestión sabe que amelia fuera de alofo que tenía más libertad para ya decir todo lo que haya dicho y ya entonces le van a le van a poner un no porque soy amelia no que no hay fuerza para pagarle echado con lo que lo fue que le va a ofrecer nada no tú sabes del lunes no llega para allá pero yo hablo de lo que ya dicen sabe de las opiniones de las bailas que ya revela si le van a poner un límite en el enfoque de nuevo porque esa fue una de las razones porque como ya decía tantas cosas no creo una fuere aro no creo no no creo no pero vamos a ver qué pasa suerte hay amelia hubo una grafo la fuere ario pero yo no yo no creo que sea verdad eso de lo de carol grito de que la fuera la fuere como la fuere aroa fuere ario la fuera la fuere aroa afuera 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 o que una motopeya dominicana